Vete por donde viviste y no vuelvas más Lo que se hace se paga hasta el más allá Esto es un día de festejos Oye mira, para la gente que estaba diciendo que no, no les dieron la visa Para la gira de Estados Unidos, pues confirmado Ahí está la visa, recién señorita Se va a regresar a Bolivia A Estados Unidos ¿Cuándo se van a ir? Ya oficialmente estamos el 15 partiendo de Estados Unidos Estamos hasta el 15 de noviembre y estamos hasta el 17 de diciembre Creo que se ha extendido un poco esto del trámite de las visas Pero ya, ayer nos entregaron, ayer estamos de festejo Pero no nos pueden festejar casi nada porque estamos tan cansados Ya tenemos con las visas Estamos listos señores Jerry Rodríguez feliz ayer en Estados Unidos Vamos a llevar esta canción allá porque la están esperando y esto suena así Exclusiva, María Juana estrena su nueva canción Dice así ¡Fuerza Simones! ¡Fuerza Simones!